Bien, más cosas. Este jueves tenía lugar la Mesa de Coordinación Institucional por el Desarrollo de Puerto Llano, en la que han participado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y también la alcaldesa de la localidad, Maite Fernández, con el fin de poner en marcha las estrategias de Puerto Llano. Maite Fernández va a ser la coordinadora y portavoz de la Mesa de Coordinación Institucional por el Desarrollo de Puerto Llano, donde se van a tratar proyectos que requieren de impulso para instalarse en la ciudad minera. Como decía, es una mesa que tiene que establecer hoy, cuando termine la jornada, cuáles van a ser las líneas de actuación y el método de trabajo, porque tiene dos objetivos. El objetivo de hacer un seguimiento concreto de esos proyectos que afectan a la ciudad, pero también el objetivo de abrir, de comunicar, de abrir la participación, de escuchar y de compartir con la ciudadanía y con los agentes sociales toda la información y todos los proyectos que vayamos manejando. Es la primera reunión que se lleva a cabo de esta mesa institucional y en ella se han definido las líneas de acción. Y además, según ha expresado Maite Fernández, esperan que el Gobierno de España acceda a trabajar en esta mesa. Que la respuesta en la ciudad de Puerto Llano va a ser muy positiva, porque el vernos trabajar juntos y además, si el Gobierno de España accede a tener un representante en esta mesa, mucho mejor, porque podremos trabajar ya con todas las patas de la Administración, esa respuesta, ese mensaje de que hay un compromiso firme por la ciudad de Puerto Llano de todas las Administraciones, es una magnífica noticia para los ciudadanos y las ciudadanas de Puerto Llano. En otro orden de asuntos, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, declaraba que la construcción del nuevo hospital de Puerto Llano en esta legislatura es imposible, contestando así a la oposición del equipo de Gobierno de Puerto Llano, que aprobaba por mayoría la moción para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha que presupueste lo que corresponde en el año 2017 para que la construcción del hospital sea una realidad. Jesús Fernández ha calificado esta actitud de demagógica y de hacer política barata. Hacer mociones y hacer demagogia y hacer política barata, yo creo que al Partido Popular le va bastante bien y me gustaría que ustedes se hiciesen eco de esta noticia de tanta demagogia que han hecho con Puerto Llano a lo largo de tantos años. Porque a mí me gustaría, a mí oía a la consejera decir que le dejaron tiritando algún proyecto. Ya me hubiese gustado a mí que me lo hubiesen dejado tiritando, por lo menos, el hospital. El hospital me lo han dejado sin la obra de los quirófanos, sin ningún replanteo y sin ningún plan. Nosotros ya hemos hecho el primer plan funcional, estamos trabajando y encontrarme con una moción solo me hace pensar en poner palos en las ruedas para que Puerto Llano siga sin hospital. Por su parte, Patricia Franco ha aclarado que las empresas adjudicatarias de la subasta de renovables han presentado avales para llevar evacuaciones a Red Eléctrica Española en Castilla-La Mancha por una potencia estimada de 500 megavatios de energía termosolar y eólica, 350 de ellos en Puerto Llano. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que Castilla-La Mancha no solo cumple el 2020, sino también el 2030. Igual que decía antes que el Gobierno de la Nación finalmente se han puesto las pilas para cumplir con el objetivo 2020. Yo sí que quiero aprovechar este foro también para decir que Castilla-La Mancha no solo cumple ya el objetivo 2020, sino el 2030. Ya estamos consumiendo el 28% de la energía renovable cuando la exigencia del 2020 es ese 20% al que antes hacía referencia y la exigencia del 2030 es un 27% y Castilla-La Mancha está en el 28%. Y ahí tenemos que seguir trabajando duro. Por otro lado, Patricia Franco ha explicado que desde la empresa Aurinca han enviado al Gobierno de Castilla-La Mancha un mensaje de total tranquilidad tras la denegación de solicitud a Ferroatlántica por parte de la Junta de Galicia para segregar las actividades industriales y así poder vender las centrales hidroeléctricas que explota en la Costa de Amorte para ejecutar un plan de inversiones en el que está incluida la fábrica de silicio solar en Puerto Llano. Gracias. Gracias.